Darija, churas obras. Los habitantes de la tierra andaluz recibieron con entusiasmo al presidente Lucho Arce, que recorre el departamento Chapaco entregando bienestar para esta cálida región. Bermejo estrenó un moderno mercado, viviendas, agua potable, un centro educativo técnico-humanístico y el mejoramiento del recinto aduanero. Pero eso no es todo. Las comunidades de Yunchará cuentan ahora con 10 salas múltiples de atención médica, viviendas, calles en los setadas, defensivos para prevenir los desastres naturales y un tinglado para la unidad educativa Yuticancha. La tierra de las flores avanza firme por la ruta del desarrollo. Y trabajamos para cumplir el mandato del pueblo. Aquí está su gobierno, hermanos, entregando obras. ¡Viva Darija! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia